La cantante colombiana Shakira sigue siendo noticia Y es que aparentemente esta famosa colombiana se encuentra completamente desesperada por el hecho de evitar que le quiten a sus hijos Sasha y Milan Según cuentan fuentes cercanas a la famosa cantante ella estaría dispuesta a hacer todo lo que esté en sus manos con tal de poderse llevar a sus hijos a la ciudad de Miami Sin embargo según unos nuevos rumores Shakira podría entonces estar a punto de perder a sus hijos e incluso muchos aseguran que Gerard Piqué también podría apropiarse de la fortuna de la colombiana Así que según cuentan en los últimos días esta famosa cantante está haciendo todo lo posible con tal de llegar a un acuerdo con Gerard Piqué y que éste se detenga en su idea de quitarle a sus hijos Sin embargo quien fuese su compañero de vida por 12 años no piensa quedarse de brazos cruzados y no tiene la intención de hacerle el camino a la colombiana nada sencillo razón por la que tal parece que el amor que ellos sentían por tantos años simplemente ha quedado en el olvido en los últimos días y aseguran entonces que la disputa legal que se está llevando a cabo por la custodia de los niños se ha convertido en una verdadera discusión entre estos famosos Incluso se dice que Shakira estuvo poniendo sobre la mesa parte de su fortuna con tal de que Gerard Piqué le ceda la custodia de Sasha y Milan asegurándole que ella se haría cargo de todos los gastos y que incluso le compraría 5 pasajes al año para que éste viajara en primera clase hacia los Estados Unidos y así pudiese compartir junto a sus hijos Sasha y Milan y a pesar de que hasta el momento no ha recibido ningún tipo de respuesta la colombiana estaría dispuesta a hacer todo lo que está en sus manos por sus hijos y no le importaría incluso tener que quedarse en la calle con tal de que no la separen de Sasha y Milan sin embargo en todo este proceso ella tiene que atravesar y sortear todos los obstáculos que justamente Gerard Piqué le pondrá en el camino y es que el futbolista también hará todo lo que está en sus manos para precisamente evitar que Shakira se pueda llevar a los niños a vivir a Miami y mientras ocurre toda esta situación en paralelo Shakira vive otra difícil situación en su vida profesional pues recientemente se supo que la famosa cantante había rechazado un acuerdo propuesto por la Fiscalía de Barcelona para evitarle ser juzgada por cuatro infracciones que se le están atribuyendo precisamente relacionadas con la hacienda pública sin embargo se supo que entonces la famosa colombiana había decidido entonces seguir adelante con el proceso e ir a juicio pues justamente ella está muy segura de su inocencia según lo que se estuvo informando a través de la agencia de comunicación de la cantante el equipo legal de la barranquillera estaría entonces manteniendo comunicaciones con la Fiscalía de Barcelona precisamente para llegar entonces a un acuerdo que pudiese rebajar la pena recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad nos vemos en la próxima ocasión